Hoy 21 de noviembre, la Iglesia celebra la Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. La Solemnidad de Cristo Rey es una celebración litúrgica de la Iglesia en grado de solemnidad, que tiene lugar el último domingo del año litúrgico del rito romano. Por lo tanto, su fecha varía oscilando entre los días 20 y 26 de noviembre. Se cierra el año litúrgico en el que se ha meditado todo sobre el misterio de la vida de Jesús, su predicación y el anuncio del reino de Dios, para dar inicio al Adviento. Cristo Rey anuncia la verdad, y esa verdad es la luz que ilumina el camino amoroso que Él ha trazado, con su vía crucis, hacia el reino de Dios. Prueba de ello, San Juan Evangelista en el capítulo 18 relata. Sí, como dices, soy Rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Jesús nos revela su misión reconciliadora de anunciar la verdad ante el engaño del pecado. Así como el demonio tentó a Eva, con engaños y mentiras, para que fuera desterrada, ahora Dios mismo se hace hombre y devuelve a la humanidad la posibilidad de regresar al reino, cuando cual cordero se sacrifica amorosamente en la cruz. Esta fiesta celebra a Cristo como el Rey bondadoso y sencillo, que como pastor guía a su iglesia peregrina hacia el reino celestial, y le otorga la comunión con este reino para que pueda transformar el mundo en el cual peregrina. La posibilidad de alcanzar el reino de Dios fue establecida por Jesucristo, al dejarnos el Espíritu Santo que nos concede las gracias necesarias para lograr la santidad y transformar el mundo en el amor. Esa es la misión que le dejó Jesús a la iglesia al establecer su reino. Justamente con la obra de Jesucristo, las dos realidades de la iglesia, peregrina y celestial, se enlazan de manera definitiva. Y así se fortalece el peregrinaje con la oración de los peregrinos y la gracia que reciben por medio de los sacramentos. Todos los que se encuentran con el Señor, todos los que se encuentran con el Señor, escuchen su llamado a la santidad y emprenden ese camino que se convierten en miembros del reino de Dios. Según San Juan capítulo 17, Él dijo, Por ellos ruego, no ruego por el mundo, sino por los que Tú me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es Tuyo, y todo lo Tuyo es mío. Y yo he sido glorificado en ellos. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a Ti, Padre Santo. Cuida en Tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Esta es la oración que recita Jesús antes de ser entregado, y manifiesta su deseo de que el Padre nos guarde y nos proteja. En esta oración llena de amor hacia nosotros, Jesús pide al Padre para que lleguemos a la vida divina por la cual se ha sacrificado. La celebración fue originalmente establecida como fiesta de Cristo Rey por el Papa Pío XI, el 11 de diciembre de 1925, a través de su encíclica, Coas Prismas, al conmemorar el año jubilar, el dieciséisavo centenario del primer concilio ecunémico de Nicea, que definió y proclamó el dogma de la consubstancialidad del hijo unigénito con el Padre, además de incluir las palabras y su reino no tendrá fin. En el símbolo o credo apostólico, promulgando así la real dignidad de Cristo, estableciendo para su celebración el último domingo de octubre, es decir, el inmediatamente anterior al Día de Todos los Santos, el primero de noviembre. En la encíclica Coas Prismas, se establecía que esta fiesta debía enseñar a las naciones que el deber de adorar públicamente y obedecer a Jesucristo no sólo obliga a los particulares, sino también a los magistrados y gobernantes, añadiendo también que su regia dignidad exige que la sociedad entera se ajuste a los mandamientos divinos y a los principios cristianos, ora al establecer las leyes, ora al administrar justicia, ora finalmente al formar las almas de los jóvenes en la sana doctrina y en la rectitud de costumbres. Tras el Concilio Vaticano II y la Reforma Litúrgica de Pablo VI en 1969, la fiesta cambia de significado y de nombre, llamándose Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, y pasando a celebrarse al último domingo del año litúrgico del rito romano. El sacerdote catalán José Grassi Granollers, preceptor de los hijos de los marqueses de Peñaflor y fundador de las hijas de Cristo Rey, celebró en la parroquia de Santa María de Écija un tridúo solemne a la realeza de Cristo, siendo este el primer culto público en el mundo que se realizó en honor a Cristo Rey. Entonces, ¿cuáles son los frutos que para el bien de la Iglesia y de la sociedad civil nos promete el público homenaje al culto de Cristo Rey? Para la Iglesia, tributando estos honores a la soberanía real de Jesucristo, recordarán necesariamente los hombres que la Iglesia, como sociedad perfecta instituida por Cristo, exige por derecho propio e imposible de renunciar plena libertad e independencia del poder civil y que en el cumplimiento del oficio encomendado a ella por Dios de enseñar, regir y conducir a la eterna felicidad a cuantos pertenecen al reino de Cristo, no puedan depender del arbitrio de nadie. El Estado debe también conceder la misma libertad a las órdenes y congregaciones religiosas de ambos sexos, las cuales, siendo como son valiosos auxiliares de los pastores de la Iglesia, cooperan grandemente al establecimiento y propagación del reino de Cristo. Para la sociedad civil, la celebración de esta fiesta que renovará cada año, enseñará también a las naciones que el deber de adorar públicamente y obedecer a Jesucristo no sólo obliga a los particulares, sino también a los magistrados y gobernantes. A éstos les traerá la memoria y el pensamiento del juicio final, cuando Cristo, no tanto por haber sido arrojado de la gobernación del Estado, cuanto también aún por sólo haber sido ignorado o menospreciado, vengará terriblemente todas las injurias, pues su regia dignidad exige que la sociedad entera se ajuste a los mandamientos divinos y a los principios cristianos. Para los fieles, porque si a Cristo nuestro Señor le ha sido dado todo, por poder en el cielo y en la tierra, si los hombres, por haber sido redimidos con su sangre, están sujetos por un nuevo título a su autoridad, si en fin, esta potestad abraza a toda la naturaleza humana, claramente se ve que no hay en nosotros ninguna facultad que se sustraiga a tan alta soberanía. Es pues necesario que Cristo reine en la inteligencia del hombre, la cual, con perfecta obediencia, ha de ser firme y constante a las verdades reveladas y a la doctrina de Cristo. Es necesario que reine en la voluntad, la cual ha de obedecer a las leyes y preceptos divinos. Es necesario que reine en el corazón, el cual, posponiendo los efectos naturales, ha de amar a Dios sobre todas las cosas y sólo a Él estar unido. Es necesario que reinen el cuerpo y en sus miembros, que como instrumentos o en frase del apóstol San Pablo, como armas de justicia para Dios, deben servir para la interna santificación del alma. Todo lo cual, si se propone la meditación y profunda consideración de los fieles, no hay duda de que éstos se inclinarán más fácilmente a la perfección. Durante el anuncio del reino, Jesús nos muestra lo que éste significa para nosotros como salvación, revelación y reconciliación ante la mentira mortal del pecado que existe en el mundo. Jesús responde a Pilatos cuando le pregunta si en verdad Él es el Rey de los judíos. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Jesús no es el Rey de un mundo de miedo, mentira y pecado. Él es el Rey del reino de Dios que trae y al que nos conduce. Así, Jesucristo es el Rey y el Pastor del reino de Dios que sacándonos de las tinieblas nos guía y cuida en nuestro camino hacia la comunión plena con el Dios del amor.